Hoy en día tú estás afligido Y en tu vida solo hay amargura Si del mundo vienes muy herido Hoy te llamas Cristo con tu esura Ya no sobras más y ven con Cristo Cristo será tu mejor amigo En las pruebas estará contigo Aunque le da la venta del enemigo Sin temor mi Cristo va conmigo En la cruvención del enemigo Si te volvieras a Cristo Recibirás consuelo y paz Y un día ya en la gloria También a Cristo tú lo verás Si te volvieras a Cristo Recibirás consuelo y paz Y un día ya en la gloria También a Cristo tú lo verás Y un día ya en la gloria ¡Gracias, Señor! 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 Oh, hoy ya un bien es tiempo, que mañana puedes ser muy tarde. En la crua por tus maldades, cargó Cristo en la cruz, tu pecador. Ya no sufras más y vengo, Cristo. Cristo será tu mejor amigo, en las pruebas estará contigo. Aunque guerra venga el enemigo, sin temor mi Cristo va conmigo. En la crua por tus maldades, cargó Cristo en la crua por tus maldades, cargó Cristo en la crua por tus maldades. Y un día ya en la gloria, también a Cristo tú lo verás. Recibirás, si te volvieres a Cristo, recibirás consuelo y paz. Y un día ya en la gloria, también a Cristo tú lo verás. ¡Gracias por ver el video! 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 Aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas, en ti mi Señor, soy vencedor, no soy derrotado, aún en sol de pie, su poder me ha sostenido, aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas, en ti mi Señor, soy vencedor. ¡Aplausos! Podrán levantarse mil gigantes contra mí, pero he comprendido que lucharán hasta el fin. Podrán levantarse mil gigantes contra mí, pero he comprendido que lucharán hasta el fin. Y no estoy derrotado, aún en sol de pie, su poder me ha sostenido, aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas, en ti mi Señor, soy vencedor. ¡Aplausos! 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 de tu amor ha renovado con mi fuerza en ti mi Señor suelte seré ¡Aleluya! 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 Uno más grande que el templo es aquí ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Uno más grande que el templo es aquí ¡Aleluya! Rey de reyes, Señor, de señores, mi Dios, uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de Gloria? 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 ¡Amén! ¡Démonos la gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios!